Hey, hey, I walk around like a gang Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy En esta ocasión, señores, me encuentro aquí con que ya salió el trailer de Thor Love and Thunder Y bueno, señores, ya les voy a explicar rápido en un contexto chiquito Para los que no lo saben, Thor Ragnarok no me gusta Porque yo quería una película totalmente seria enfocada en el Ragnarok Y pues resultó siendo todo un chiste, o sea, una tontería esta película Cuando anuncian esta cuarta de Thor, que se trató sobre Jane Foster como Thor Y tal vez que Thor, esa sea su última película de Chris Hemsworth Pues obviamente me preparé mentalmente, o sea, ya dije, ah, esta película sí va a estar chida Pero, seamos sinceros, también va a tener el mismo sentido de humor Porque es dirigida por la misma persona, o sea, yo voy mentalmente preparado Con que esta película va a ser como chistosita, ¿no? Así que yo ya no espero nada serio, así que como ya espero que sea chistosa Ya no me va a decepcionar Y aparte dicen que es la mejor de todas hasta el momento ¿Quién sabe? Porque mi favorita es la de Thor 1 Así que bueno, ya, sin más preámbulos, aquí está el trailer Así que, pues como ven, empezamos con la Fred de reacción Ok, una niña Uh, uh, uh Estas manos alguna vez se usaron para combatir Oh, en la sombra Ok, ok Ah, me está enflacando, claro Uh, está, luego regresa Oh, bueno, todos tenemos que regresar No se ven mis expresiones Pero estoy muy sorprendido Ok, ok ¿Es el cool de ser ese? Puede ser Ah, los guardianes en general ¿Qué iban a salir? Ah, y fue The Game Foster Pues señores Estuvo muy cortito Para hacer hasta eso un trailer Pero se ve, se ve muy bien Creo que esta película Sí se ve Se ve con un gran presupuesto O sea, creo que se ve mejor Creo que sí se ve mejor Que las otras de Thor Sin duda alguna Creo que por ahí Puede ser ese Hércules ¿Quién sabe? Un miembro de los Vengadores Y esa escena me gustó Con el martillo todo reparado Jane Foster como Thor Eso va a estar chido Igual que los cómics Y me gusta eso De que sí vayan a salir Los guardianes de la galaxia O sea, era obvio Que iban a salir Pero yo creí que iban a salir Poquito, pero no O sea, sí iban a salir Los guardianes Y pues bueno gente Esa ha sido toda esta ocasión Ya sé que fue un verido muy cortito Pero es una fredda reacción No sé es que esperaban Así que pues ya se lo saben señores Suscríbanse a este canal Si no me escribes Si no me escribes uno de mis videos Activa la campanita De todas las notificaciones Para que te vean todos mis videos Con elante o like Con el apoyo es bastante al canal Sígueme en Facebook Mi Instagram Y mi Twitter Aquí abajo En la parte de la descripción Si no me sigas Todos los sueños Nos vemos después Adiós